Sabes mejor de nadie que me lo engañaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Yo no estoy de razones para despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y ya en el otro mundo en este infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria, memoria a mí Dile que te guste que no te quise Dile que te engañaste que fui lo peor Un trato Ella me abrí la culpa de lo que pase Y ya en el otro mundo en este infierno Que encuentres gloria Y una nube de tu memoria, memoria a mí Dile al que pregunte que no te quise Dile que a ti me engañaste que fui lo peor Ella me abrí la culpa de lo que pase Y ya en el otro mundo en este infierno Y ya en el otro mundo en este infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria, memoria a mí